hola amigos youtube bienvenidos a otro tutorial de nicotina el día de hoy vamos a intentar que abarcar lo más que se pueda de lo que son las pets las pets son una parte muy importante del juego ya que les había comentado en otros vídeos que había tres elementos importantes del juego que es la minería la pesca y las pets estas pets nos pueden dar huevos para otras pues nos pueden dar materiales para algún crafteo nos pueden dar materiales para mejorar lo que es nuestra caña y lo que es nuestro pico y entre otras cosas así que vamos a ver lo básico bueno en principio aquí tengo una lista que espero poner en la descripción siempre se me olvida poner en la descripción de todos los huevos que puedes encontrar y dónde los puedes encontrar sólo hay uno que no encontré y no recuerdo dónde se pone porque yo lo tengo es el will rose ese huevo no sé de dónde sacarlo la verdad no me acuerdo pero los demás vienen las toques en zonas en zona de pet lo que sí dice este pesca son zonas de pesca y minas son zonas de mina si también uno se encuentra se encuentran en algunos tesoros o en algunos otros tipos de cajas ok son 65 pets digo huevos 65 huevos y 64 o 66 huevos y 65 pets que son porque hay un huevo que es el huevo negro que te pueden salir pets este súper padres no entonces vamos a ver esto lo pues espero dejarlo aquí en la descripción este es el número es el id tenemos el nombre y el lugar donde encontrarlas ok bueno vamos a empezar con lo básico para que tú puedas obtener una pet lo primero que tienes que hacer es juntar un poco de monedas 7 a la tienda a 2 la página 2 de la tienda y aquí aparecen los 4 huevos que puedes comprar que es lunatic leopard wolf y yo 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 te recomiendo que compres lunatic porque es el más barato para que empieces y para poder obtener la pet del huevo tienes que comprar la incubadora que está en esta misma página que es el ítem 803 una vez que compres el huevo y la incubadora o que tengas un huevo y la incubadora lo que vas a hacer es poner el comando en el yus y el huevo una vez que pongas ese comando por ejemplo yo lo voy a poner pero no lo voy a poner así yus en este caso vamos a poner lunatic de esta manera le das clic y obviamente yo le puse un punto y una n porque este porque no quiero que que se pueda o sea que se ejecuta el comando y con este comando se va a incubar este va tienes que esperar una hora tardan una hora en incubarse los huevos una vez después de una hora ya vas a tener tu pet ahora sólo puedes tener tres pets sigue con el comando nn codex con el comando nn codex puedes ver que tus pets en mi caso yo tengo tres puedes incubar tres huevos después de tres huevos te va a decir que no tienes espacio en lo que es la nicotex no entonces este es sólo puedes tener tres tienes que ver cuáles son las que mejor funcionan para lo que tú quieras o para los que todos los cupes y puedes tener esas tres pero ahora tú quieres tener más claro que se puede tener más como se puede tener más una de las dos formas de se puede tener más es con el comando nn codex upgrade si para esto vas a requerir dos chips dos discos dos chips y dos placas madre para aumentar un espacio estos donde se obtienen se obtienen en lo que es pesca en la última zona de pesca aquí es donde se obtienen lo que son el disco el chip la placa madre pescar en esta zona este no te va a dar monedas es muy poco probable que te salgan los materiales o los huevos o sea es más fácil que salga un huevo de venato que un chip una placa madre o un disco o sea realmente es bastante difícil yo he estado pescando un rato y solamente he conseguido dos discos y una placa madre ok y la otra manera es con un ítem 224 que es el actualizador el cual añade un espacio a tu necodex este según yo se obtiene en los cofres de los tesoros bueno no sé realmente dónde salen pero ese ítem también este lo puedes utilizar voy a investigar dónde sale porque realmente no sé dónde salga pero también se puede ocupar ok entonces una vez que ya tengas tu pet puedes dar el comando np para ver el estado actual de tu tu mascota tienes el nombre de tu mascota tienes el nivel de tu mascota tienes cariño hambre e higiene que si una vez que bajen las tres estadísticas al mínimo tu pet se va a ir si tu pet se llega a ir por mal los cuidados lo que puedes hacer es ocupar lo que puedes hacer es ocupar una flauta para poder traerlo de vuelta la flauta mágica cuesta 1000 y lo traes pero va a venir con nivel 0 nivel 1 entonces este es un problema como subimos de nivel la pet para subir el nivel la pet tenemos que mandarlos a exploración por una parte y por otra parte podemos aumentarles sus sus cuidados cariño hambre o higiene si con el comando en el pet tenemos todos los comandos que es el pet para ver tu mascota peda active para poner activa una de las tres mascotas sólo puedes tener una mascota activa si mandas a la mascota de exploración tienes que esperar que regrese para que tú puedas cambiar la mascota pet fit es para alimentar pet place para jugar y pet clean es para bañar a tu mascota estas tres aumentan lo que son los cuidados de tu mascota pet explore es para mandarlo a exploración a las zonas personas para ver las zonas p de stats es para ver sus estadísticas pet está el info sirve para ver para qué sirve cada estadística pet rain es para aumentar su estadística pet un train es para quitar estadísticas y pedis o disown es para abandonar la pet y ya estos son todos los comandos que hay vamos a ver en el pet stats como pueden ver este es mi pet mi pet es el máximo nivel el máximo nivel es 30 necesitas 100 puntos por cada nivel por aumentar un nivel más como pueden ver yo tengo tres puntos para usar pero no puedo usarlos porque ya tengo 10 en cada una de ellas si solamente puedes aumentar hasta 10 pero como pueden ver mi pérez no es de las mejores porque tiene base 99 15 10 dependiendo la pet o el tipo de pet va a ser las estadísticas que tengan de base por ejemplo la mía es un es un guarden garden keeper en este info garden keeper como pueden ver tiene 2 de ataque 2 de defensa 8 de resistencia y 3 de caza si la huevos que es otra que tengo tiene 1 ataque 2 de defensa 6 de resistencia y 6 de caza si tiene el mismo cantidad de estadísticas pero tiene otras más en más este cargadas en otra entonces para qué me sirve cada una de estas estadísticas bueno el ataque sirve para aumentar la probabilidad de matar al ladrón ante un intento de robo la defensa aumenta la probabilidad de intervenir en un robo la resistencia disminuye la probabilidad de enfermarse la casa aumenta la probabilidad de encontrar mejores ítems durante la exploración por cada punto asignado aumenta por uno la cantidad máxima de ítems que si yo pongo en el pet stats para la mía tiene por ejemplo 16 por ciento de ataque eso quiere decir que tiene un 16 por ciento de que este mate al ladrón tiene un 16 por ciento de defensa eso quiere decir que tiene un 16 por ciento de probabilidad de que me defienda de un robo tiene un 18 por ciento de que no se enferme y un 17 por ciento de mejorar tus ítems son bastante bajas desde mi perspectiva pero es la mejor pet que tenía en ese momento y la que subí entonces voy a mejorar otras pets para que vean que realmente existen diferentes tipos de pets entonces por ejemplo si nosotros nos vamos a en el pet zones 1 podemos ver que hay tres huevos existe el willow el garden keeper y el forest guardia si entonces el willow es como el más común después tenemos el guardia que es como el un común o el poco común y el forest guardia que sería el raro si pero existen todavía pets más raras se que tenemos el morado en un live floor es mucho más rara si ahora depende también sus stats porque no sólo depende eso sin embargo mientras más rara sea más porcentajes en sus estadísticas van a tener entonces por ejemplo yo ahorita tengo un yo le llamo un común no pero existen los raros y a esto yo le puedo llamar ultra raro que es el morado entonces los colores es verde rojo amarillo y morado existe un huevo negro que usted da unas pets especiales si por ejemplo en el pet zones existen nueve zonas está bosque templo volcán santuario de dragón montes capital invadida dragón el jardín de bajo med y torre babel ahora están las primeras siete zonas que son las normales que necesitas nivel 1 nivel 5 10 15 25 y 30 pero por ejemplo para entrar santuario dragón estas dos talismanes para poder entrar al monte mosferas creo que no estás nada la capital invadida creo que tampoco necesitas nada y al dragón necesitas otro talismán por ejemplo aquí en la página 6 de kraft podemos encontrar lo que es la piedra de dragón de fuego y la piedra de dragón de hielo que requieres para entrar a lo que es la zona el santuario del dragón que es la zona 4 aquí tenemos en la página 7 de kraft eos tenemos el talismán del dragón que te permite entrar al dragón a el que es la zona 6 7 es la zona 7 perdón y tenemos el pendiente de escala que nos permite entrar a lo que sería babel pero en babel es algo un poco especial que ahorita más adelante voy a ver entonces como pueden ver los crafteos no son muy sencillos y es probable que falle no pero vamos a ver qué más podemos hablar sobre las pets entonces como les había contado en nueve zonas la zona 1 2 3 necesita solo nivel en la zona 4 necesitas unos talismanes para entrar son a 56 solamente son niveles y la zona 7 necesitas otro talismán o otra piedra para entrar después el jardín de baphomet esta zona realmente no sé solamente entrarías por las pets supongo pero en realidad la única pet que vale la pena sea baphomet pero bueno tiene 40 por ciento de riesgo o sea prácticamente vas a morir si vas ahí no y bueno tenemos la zona más interesante de todas que es la de babel en esta zona encuentras la bolsa mágica rocas mágicas que mamás y mágica y cajitas mágicas y algunas pets estas pets son las más poderosas que vas a poder encontrar por ejemplo en el pet info dolor tiene 5 de ataque 5 defensa 2 de resistencia y 12 de casa y es la más sencilla ahora veamos la más poderosa es este 25 de ataque 15 de defensa 15 de resistencia y 15 de casa o sea son unas pets pero durísimas y ahora que tenemos que más nos da nos da una cajita mágica en la cajita mágica podemos encontrar un huevo de arcángel un huevo de angel world y un huevo de holy frost si que también son unas pets que son buenas no pero no tan buenas bueno tan interesantes no son como lo mejor pero pero bueno entonces entrar a esta zona realmente vale la pena porque no sólo son las pets sino los materiales que te dan uno de ellos es los materiales para obtener la balita mágica la balita mágica te cumple un deseo y uno de los deseos son los necos recuerdan los necos como yo les había comentado para mí el propósito del juego es encontrar o hacer todos los necos entonces como pueden ver yo ahorita tengo cuatro necos y espero tener todos los demás necos me falta el fisher que es el de pesca el nine que es el de minería me hace falta los tres que se compran que son carísimos me hace falta el que me dan por abrir babel si o sea realmente me faltan muchos pero poco a poco voy a ir avanzando voy a hacer haciéndolos y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy chicos espero que el vídeo se les haya hecho entretenido y pues de alguna forma informativo si tienen alguna duda a favor dejarlo aquí en la descripción hay mucha gente y les agradezco un montón a todos aquellos que han estado contestando los las preguntas que la gente tiene si a algo que se me olvidaba si se les enferman las pets hay dos maneras de recuperarla usando elixir o ocupando lo que es la este la poción de regeneración entonces la poción de regeneración se hace con una botella 5 hierbas y 10 semillas y con eso también lo pueden curar a super ok no sé qué más qué más este información sobre las pets eso es todo a para abrir babel se me estaba pasando que necesitamos para abrir babel para abrir babel necesitamos que tu pet sea nivel 30 que tengas el pendiente si un pendiente que se craftea que también es bastante difícil de castear y que el servidor donde ustedes tenga acceso a volver si por ejemplo aquí en el servidor del canal del rincón de shingy no tenemos abierto babel como se hace para este abrir babel le tienes que regalar cosas al bot sigue con el comando en el gif le pones a neko y le regales le regalas cualquier cosa yo no puedo porque estoy en pasivo pero en una vez que yo tenga el pendiente voy a dar todo lo que yo pueda para abrir este babel aquí en el servidor y la gente que tenga el pendiente y una pet nivel 30 pueda acceder a babel sin ningún problema así que te invito a que te unas al disco y bueno eso va a ser todo les agradezco un montón chicos recuerda que si tienes dudas déjalas aquí te invito al disco que basta en la descripción y si más recuerda que son sin y no estamos viendo pronto bye bye